¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy VanTracks y bienvenidos a un nuevo video señores Y pues bueno, en esta ocasión les traigo un video en el cual vamos a descargar el juego de Watch Dogs Así es, como muchos saben, este juego salió a finales de mayo por ahí, ¿no? Pero pues bueno, en esta ocasión va a ser para computadora, para PC Es completamente gratis, aquí está en Steam que vale... 50, 60 dólares y la versión deluxe vale 70 dólares Pero yo se los voy a dejar totalmente gratis Así que pues bueno, se van a esta página que les voy a dejar en la descripción Tienen que tener el torrent, eso es obligatorio, tienen que tener el torrent porque el juego se descarga con eso El juego pesa 13.12 GB, sí es tantito pesado, pero créanme que vale la pena, ok Se van a dirigir al link que les voy a dejar en la descripción Y le pican aquí donde dice Get this torrent Le ponen ejecutar aplicación, no pasa nada Y automáticamente se les va a abrir el torrent Aquí seleccionan donde lo quieren guardar Y en esta ocasión es en mi disco local de X, donde tengo más espacio En teoría, ¿verdad? Pero bueno, aquí pueden ser todos los archivos que se tienen que descargar Una vez que estos se descarguen, le descomprimen Y ya podemos jugar, ¿verdad? O sea, el link va a ser en la descripción Yo no lo voy a hacer porque digamos que mi computadora no es tan buena que no No... bueno, para empezar no tengo memoria Por alguna extraña razón, tengo que comprar otro disco duro Pero bueno, esa es esa parte, ¿verdad? Pero pues bueno gente, espero que les haya gustado Como descargar este juego de Watch Dogs Recuerden dejar su like Y suscribirse al canal si quieren más de estos tutoriales o algo así Así que yo me despido, soy Ivantrax Les vuelvo a repetir Recuerden dejar su like Suscribirse al canal y darle me gusta a la página de Facebook Que es en la descripción Así que nos vemos Chao